Estás ahora muy a tope y somos muy fans de la vida moderna. ¿Qué tal está siendo eso? Porque ha habido una evolución de menos a más y se os está yendo de las manos constantemente. Sí, básicamente es un milagro la vida moderna. Bueno, bienvenido a otro. Sí, son dos milagros. Yo creo que en nuestro caso es porque los jefes no nos han escuchado, no hay otra explicación. Estamos hablando de un programa en el que estamos Broncano, Ignatius y yo, y Broncano es el director. Es que sí, sí. Es decir, ahí nadie marca límites, ahí nos retroalimentamos, es una burrada, el otro la multiplica. Hemos hecho cosas, no sé, yo qué sé, Ignatius se ha metido cocaína falsa en directo. Siempre pensaba eso, digo, si algún directivo de la SER se parara un minuto a ver qué está pasando aquí y tuviera eso, y tuviera a ti poniendo flame to the moon para hablar de Carrero Blanco. Ya. No, tú no, el técnico. El técnico, fue coque. El técnico, es verdad. Si escucharan eso dirían, esto no está bien, chavales. Pero es que ni pasar por el estrés, porque solo con que pases y miras, no hace falta ni escuchar. Pasa si miras y ves a... Sí, y ves a un señor gordo, a lo mejor, sin la parte de arriba, chupándole un pezón a un jovencito confuso. Ves a 40 gañanes gritando fascismo del bueno. Claro. Que es el grito con el que recibimos a Andrea Levy. Es verdad, es verdad. Bueno, y la muchacha entró allí como, bueno, no sé yo, y tal. Pero luego nos la ganamos, luego nos la ganamos. Lo termino de ver claro. Además, Andrea Levy la llevasteis a una sección que se llama Que venga un facha. Que venga un facha. Bueno, es que... Que venga un facha. A ver, es que te habíamos llevado a ti como invitado, había estado también en Rejón y tal, entonces la gente por Twitter, que es muy viva, de seguida se dio cuenta... Muy idémica. Se os ve el plumero. Y entonces inauguramos la sección Que venga un facha para equilibrar un poco el asunto. Y fue Andrea Levy la que... Era como parte del público que está viendo la evolución del país y tal, y dice, hay un reducto ahí sin fachas, por favor. Que me vaya un facha ahí. Me trata de eso de, si os ve el plumero, ¿qué pensaba que era de Ciudadanos o algo? Claro, entonces el plumero lo llevamos, pero vamos, evidente. Pero bueno, hay gente que se cree que... Ah, os he pillado. Esos son a Rogelios, en realidad. Tenéis un plan bolchevique. Bueno, hay que darles también. Hostia, qué cabrón. Oye, habéis montado un grupito muy guay. Estáis también con Ignatius y Broncano en Locomundo, haciendo cosas. Con Broncano también en Leitmotiv. Ignatius ha hecho alguna cosa. Este trío que habéis montado, mola mucho, porque además han sido carreras... Bueno, tú con Broncano sí que tenías más relación. Sí, teníamos más relación porque nos conocimos en esta no son las noticias, otro proyecto fracasado de cuatro. Otro. Otro más. Otro a la bolsa. Pero que sirvió para conocer a Broncano y cuando tenía al cabrón, pues yo qué sé, 15 años a lo mejor. Y ahora que tiene 17... Ahora tiene 17 y se ha revelado como un grandísimo cómico que ya apuntaba maneras. Y bueno, pues no sé cuántos años después, porque esta no son las noticias, igual fue 2009 o por ahí. Fíjate, siete años después, ahora él es mi jefe. Qué hijo de puta. Qué asco. ¿Cómo es esa confluencia? Porque nosotros con la relativa experiencia que tenemos sabemos que no es fácil. O sea, no por el hecho de hacer algo guay y encontrar otra persona que no haga algo guay. Estamos en un sitio en el que podemos decir que la confluencia en general no es fácil. No, ¿verdad? Bueno, la política se ha visto que lo mismo cogea un poco. Pero la vuestra va bien. La nuestra va bien creo que porque somos amigos. Estamos en un momento en el que además nos vemos entre nosotros tres muchísimo más que a nuestras familias y que a nuestras parejas y tal. Entonces, ¿sabes? ¿Ves? Os pasa, ¿no? ¿Lo ves, tonto? ¿Ves que es normal? Y eso, joder, crea una confianza y un vínculo que ya conoces perfectamente a la otra persona, sabes defectos y virtudes y somos muy amigos y nos llevamos muy bien. Creo que no hay otro secreto porque, claro, cuando estás en un programa además en el que el 70-80% es improvisado, te tienes que conocer muy bien. Hombre. Yo cojo esto y lo tiro a la basura. Que es, ¿por qué Ignatius es el único que no lleva auriculares? Ya. ¿Por qué? Porque él ya oye voces de por sí. No, claro. No le hace falta. Si le pones auriculares oye más voces que no entiende. No interesa eso, claro. Claro, claro, claro. No interesa eso, claro. Gracias.